bueno chicos y chicas para no dejar muerta la sección donde bueno dice a las novedades de jurassic world dominio y jurassic world camp creditius hoy quise volver con esta sección reaccionando al trailer de la temporada 5 y última de jurassic world camp creditius es una recopilación de las anteriores temporadas y creo que es el trailer y bueno aquí acaba el trailer bueno espero espero en serio espero mucho que esta temporada sea mejor que la 4 porque si de verdad la temporada 5 va a ser la última temporada de jurassic world camp creditius espero que ésta sea mejor que la temporada 4 porque si va a ser la temporada final donde ya se acabe donde ya se acabe toda la serie y al menos diré que sea la temporada más épica de toda la serie pero bueno chicos llegan hasta aquí el video espero que les haya gustado no olviden dejarme que no olviden suscribirse al canal si donde están y bueno adiós